¿Cuál es el tratamiento del estrés? Cuando nosotros hablamos del tratamiento del estrés, debemos de considerar en primer lugar, no solamente el dar el analgésico, el antiinflamatorio, el tratamiento para el estrés, el tratamiento médico, sino que tenemos que considerar tres pilares fundamentales. Y para, con esos tres pilares, lograr el cambio en el estilo de vida. Estos tres pilares son una buena alimentación, un buen ejercicio y un buen pensamiento. Ahora bien, ¿cómo lograr nosotros un buen pensamiento? Así como nosotros hemos desarrollado nuestra inteligencia racional, también tenemos una inteligencia emocional que la podemos ir desarrollando. Y no solo eso, sino que también nuestra inteligencia espiritual. Cuando yo hablo de inteligencia espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de algunas normas, virtudes y valores que tenemos nosotros que potenciarlas como ser humano para lograr esos cambios en el estilo de vida. Gracias. 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 Gracias.